Prepárate para el máximo nivel de aventura de SYM Atrévete a conocer un nuevo horizonte Equipada con todo lo que necesitas para recorrer los caminos Caja de 6 velocidades Iluminación Full LED Frenos ABS de doble canal Monosuspensión Refrigeración por líquido Fuel Injection Nueva NH Tracer 190 Traza tu ruta Conquista el camino Pyong S.Y.M.